El anuncio de la futura llegada de Messi al Inter de Miami ha despertado como nunca antes la pasión futbolística de los residentes de la ciudad. Se ve en la calle y también en los negocios. Un restaurante argentino suma a un inmenso mural dedicado al jugador. Un plato especial inspirado en Messi. ¿Qué tal? Les saludo desde el pequeño Haití. Me encuentro a las afueras del restaurante argentino Fiorito. Y aquí hace dos años, como ven a mis espaldas, pues se pintaron un mural con Messi, como pueden apreciar, un mural con todo lujo de detalles que ha servido un poquito de profecía y que ha cobrado más vida que nunca luego de que el astro argentino dejara saber que quiere continuar con su carrera profesional aquí en la ciudad de Miami. Pero además de este mural que ven a mis espaldas, en este restaurante también tienen un plato con el nombre del futbolista. Y por supuesto hay muchos argentinos aquí comiendo. Hemos estado conversando con ellos. Es espectacular. Lo vamos a recibir con todo el corazón. Estamos felices acá en Miami. Muy, muy felices, la verdad. Es una noticia increíble. La verdad es que estoy muy contenta habiéndome mudado recién de Argentina a saber que lo tengo de nuevo cerca. Esa felicidad que se vivió siempre con Messi cerca nuestro en el mundial especialmente. Y ahora volver a tenerlo, la verdad, me genera mucha emoción. Mucha, mucha felicidad. Y ahora este póster ha cobrado más vida y más magnitud que nunca. Por supuesto. Ahora todo el mundo viene a sacarse fotos, se viene a nuestro restaurante. O sea, están todos invitados a Fiorito a celebrar con nosotros que Messi lo tenemos en casa, lo tenemos en Miami. Felices, felices. Bueno, aquí me encuentro con Natalia que es la manager de Fiorito y han creado esta milanesa Messi que nos va a explicar exactamente. Bueno, la milanesa ya existía. Como ya sabemos, este es un restaurante de carnes. Pero bueno, tenemos este plato especial que nosotros sabemos que a Messi le encanta y es la milanesa napolitana que vendría a ser este carne. Es empanizada, tiene salsa de tomate, tiene jamón y queso arriba, mozzarella con un poco de orégano. Y esto es lo que se está viviendo hoy aquí en este restaurante argentino. Pero a las 7 de la noche vamos a estar desde el estadio del Inter de Miami para ver lo que se está cociendo allí. Y a ver si podemos obtener algo más de información al respecto sobre este, el fichaje de la temporada. Desde el pequeño Haití, yo soy Irene Díaz para Americano.